Y agradecidos con los talentos que están acá acompañándonos que son parte de tu staff Pero, 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 tal para cual tiene dos talentos Salidas del mercado San Miguelito El cual bailan Mauricio que vos las vas a querer contratar mañana mismo Y se van a echar esta de Single Lady Así que con ustedes las exóticas que Mire, usted pone ahorita grave si quiere Y ponga el video de Beyoncé y de estas dos que van a ver ahorita No hay diferencia, son idénticas Con ustedes Tencha y Josefina Bailando Single Lady I'm up on him, him, be up on me, don't pay him any attention Just cry my tears, take me three good gifts You can't think that at me Cause if you like it, then you should've put a ring on it If you like it, then you should've put a ring on it Don't be mad what you think, I see you on it If you like it, then you should've put a ring on it Oh 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 ¡Bárbaro! ¡Qué bárbaro! Pero mira, te falta el pasito que le hace el avión para abajo. Un aplauso de verdad para estos talentos bailarines que Dios guarde.